Empate a 3 en el 10 de Fano de un Real Madrid formado por jugadores del Castilla del C y del Juvenila Frente a un Beijing que afronta la última fase de su pretemporada Y en el 11 inicial blanco Martin Odegaard con el 10 a la espalda estrenando su nueva camiseta Y vimos destellos de su calidad, participó en el primer gol del Real Madrid iniciando la jugada Era el minuto 3 cuando el noruego pasaba a Burgi Y este cedía a Mariano que volvía a jugar después de la lesión que le ha tenido de baja desde la pretemporada Nada mejor para volver Después en el 16 de nuevo de las botas de Odegaard salió un pase al espacio En el mano a mano Burgi no consiguió batir al portero chino Los visitantes muy ordenados y fieles a la táctica metían uno a marca más Y por dos veces consiguieron batir a Alfonso en el minuto 18 y en el 37 Pero los nuestros nos llevan a rendir y antes del descanso en el 40 Burgi volvía a asistir por segunda vez para que Javi Noblejas marcase desde el borde del área pequeña A la vuelta de vestuarios muchos cambios y uno de ellos fue el juvenil Miguel García Garci El encargado de poner el 3 a 2 Tras el pase al espacio de Javi Muñoz volvía a colocar a los blancos por delante Tras una hora de partido Odegaard se retiraba y daba entrada a Enzo en la media punta Un Enzo que pudo poner un poco más de distancia en el marcador después de este centro desde la izquierda Y el primer intento de llegada de Borja Mayoral Pero fueron los de Gregorio Manzano los que volvían a marcar para empatar En el 65 3 a 3 en el marcador Los nuestros aún así estuvieron a punto de lograr la victoria Desde la izquierda Diego Caballo centraba para Borja Mayoral Pero el portero del Guantú estuvo más rápido Al final 3 a 3 y a pensar en el próximo compromiso liguero contra el Athletic B el domingo a las 4